Si esta disco está todo bien Del viernes 25 al domingo 27 en disco 30% de descuento en ventiladores de pie, de mesa, de techo y turbos ¿Qué necesitas? Válido del 25 al 27 de enero de 2008 para las sucursales disco de Capital Federal Gran Buenos Aires, Mercedes, Luján, La Plata y Costa Atlántica